Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenas. Nos han presentado los 14 nuevos autobuses que dentro del plan de modernización de la Comunidad de Madrid van a poder disfrutar los madrileños. De estos 14 nuevos autobuses destacaría, hablando además con los conductores que conocen el día a día y son los que hablan con los viajeros, destacaría el confort, la comodidad. Estos nuevos autobuses tienen hasta wifi. También destacaría la accesibilidad, que hemos podido ver que tiene todas las innovaciones para las personas con alguna discapacidad. El tema de la seguridad es muy importante y ahí también destacaría la nueva tecnología que van teniendo sistemas de frenado, seguridad activa, seguridad pasiva. Además del confort, la vertiente ecológica, es decir, son muy pocos ruidosos y aparte la emisión de humos es muy bajita. Creo que se reduce en un 50% y, hombre, pues pasar de gasoil a gas natural, evidentemente que eso, en el centro de la ciudad por donde transcurren muchas de estos autobuses, lo van a notar también los vecinos. Digamos que son la última generación de vehículo a gas natural que existe en el mercado. El Eganés y todo el área de influencia donde prestamos servicio de transporte no es una novedad, porque en el sentido de que estamos trabajando con gas natural en el Eganés desde hace prácticamente 10 años. De hecho, tenemos nuestra propia base de suministro de gas natural en el polígono industrial del Portillo. Estos nuevos autobuses incorporan innovaciones en el respeto al medio ambiente, a la calidad del aire, son motores más eficientes, consumen menos energía y, por tanto, preservan y mejoran la calidad del aire. Con nuestro nuevo vehículo ya tenemos más de un 50% de la flota operativa a gas natural comprimido. Constituimos la única empresa, la primera empresa en España que tiene este porcentaje de gas. La inversión andará en torno, según me han contado, cuesta cada uno unos 220-240.000 euros, pues son casi 3 millones de euros de inversión en confort, pues a disposición de los vecinos de Eganés, que son los principales usuarios de estas líneas que las conectan con Madrid y, en fin, pues felicitarnos todos por esta inversión.